y hace agustín así dice hay señores se acabó la orquesta llegó chicharro y ese día lo recaude con mi papá para que entrar a los másteres yo estaba como elían el más o menos o mismo y entró con los másteres con pie derecho cinco años bien interrumpidos la época de oro de curarine vengo negra nuevamente miren que vengo de curarine y traigo en mi cagoita la lisa y el manatí miren que vengo de punta iguana y traigo la manamana el mero y el macabí pero he tenido fracasos para poder conseguir porque ahora están muy escasos ya casi no hay por aquí algo está pasando aquí ¿qué será? ¿qué será? ¿será que el lago se ha cansado? de estar y dar sin recibir será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí yo quiero que tú me lleves yo quiero que tú me lleves hasta el pueblito de Aroa si no me llevas en bote si no me llevas en bote yo me voy en mi cadoa al pueblo ansío llegar al pueblo ansío llegar a tomarme un cafecito y le paso a saludar y le paso a saludar a mi compadre Andresito el baile va a comenzar a que Juan Diego Perozo pásame la botellita de cerrón que está sabroso el baile va a comenzar a que Juan Diego Perozo pásame la botellita de cerrón que está sabroso yo quiero que tú me lleves hasta el pueblito de Aroa a tomarme un cafecito aquel compadre Andresito quiero que tú me lleves hasta el pueblito de Aroa si no me llevas en bote yo me voy en mi canoa yo quiero que tú me lleves hasta el pueblito de Aroa el baile va a comenzar a que Juan Diego Perozo yo quiero que tú me lleves hasta el pueblito de Aroa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recordando nuevamente! ¡Alberto Joaquín! De Almanatar viene ligera la breve canción de la montaña suena para ti mi flor tembrana suena para ti perijanera sé que no habrá modo ni manera de que yo te olvide vida mía porque fuiste tú mi poesía porque fuiste tú mi vida entera porque fuiste toda mi alegría mi dulce y valiente romancera ¿Cómo podré olvidar este ruñito amado allá donde abren ardo canta la gaita hasta amanecer ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda que monta la parranda la pieza buena de la amistad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muyela! ¡Te quería ver! ¡Muyela, Gilberto! ¿Cómo podré olvidar este ruñito amado allá donde abren ardo canta la gaita hasta amanecer ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda que monta la parranda la fiesta buena de la amistad? Yo tengo en Falcón un gran amor un gran amor hasta allí voló mi corazón mi corazón su dulce mirar es mi pasión es mi pasión y su caminar es tentación es tentación en Mapararí una chica que me espera es graciosa y hechicera viviría con orgullo con tan solo beso suyo en Mapararí está mi reina en Mapararí ser rey de estrellas en Mapararí muero por ella en Mapararí la vida es bella ¡Anda! ¡A tu atraso limpio, papá! ¡Vaya otra vez! ¡Garelo! en Mapararí está mi reina en Mapararí ser rey de estrellas en Mapararí muero por ella en Mapararí la vida es bella ¡Guarapéamelo, mami! ¡Te quería ver! ya llegó el guaraperito llegó el guaraperito a mitigarle la sed con su carga de sabores de piña naranja y miel también traigo tamarindo y panela con limón oro y chatavia con colí y el exquisito melón pruébelo y comprobarán su delicioso sabor repitan que yo les brindo porque muy pronto me voy repitan que yo les brindo porque muy pronto me voy por hoy todo terminó el guaraperito se va mañana vuelve de nuevo a deleitar su paladar mañana vuelve de nuevo a deleitar su paladar ¡Guarapéamelo, mami! ¡Te quería ver! ¡Voy a ver! El guaraperito se va mañana vuelve otra vez con su carga de sabores de piña naranja y miel El guaraperito se va mañana vuelve otra vez también traigo tamarindo y panela con limón El guaraperito se va mañana vuelve otra vez repitan, 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 repitan porque muy pronto me voy El guaraperito se va mañana vuelve otra vez ¡Oh, oh, 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 pa! ¡Hoya! Aguatraso limpio y los masters para el mundo El guaraperito se va mañana vuelve otra vez con su carga de sabores de piña naranja y miel El guaraperito se va mañana vuelve otra vez también traigo tamarindo y panela con limón El guaraperito se va mañana vuelve otra vez Repitan, 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 repitan porque muy pronto me voy El guaraperito se va ¡Oh, oh, oh, oh! Mañana vuelve otra vez Este sincero y gran homenaje para el grande de los grandes mi papá ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Arriba los masters Gilberto García Maracayo para el mundo ¡Ahí! ¡Gol! 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 ¡A torno! ¡Gol! ¡Vamos, Gilberto! ¡Geri Chacón! Gracias Compañero ¡Qué cosa tan buena! De pura harina de venta negra ¡Nuevamente! Miren que vengo de Curaride y traigo en mi canoita la lisa y el manatí Miren que vengo de Punta Iguana y traigo la manamana, el mero y el macabí Pero he tenido fracasos para poder conseguir Porque ahora están muy escasos, ya casi no hay por aquí Algo está pasando aquí, ¿qué será? ¿qué será? ¿Será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Julio! ¡Vaya! ¿Será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de estar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí?